Llega a Granada Meta, Peter Albeiro, récord mundial del humor, presentando su nuevo show por primera vez. Un niño es que, mami, mami, en el colegio los niños me dicen campana. Ay, tú tan tontín, tan tan. Este es el 7 de noviembre, 8 de la noche, lugar, institución educativa Valentín García, Peter Albeiro, récord mundial del humor y su nuevo show por primera vez. Hola, ¿qué tal amigos de Granada Meta? Soy Peter Albeiro, récord mundial del humor y los invito para que me acompañen el próximo 7 de noviembre en la institución educativa Valentín García a partir de las 8 de la noche, que vayan con mi show por primera vez. Compren su entrada con tiempo, no dejen para última hora, que no pase lo que pasó en Villavicencio, que la gente dejó para última hora y al final no fue nadie. No mentiras, ya nos vemos, chao. El mundial del humor en Granada, una noche para reír y para gozar. ¡No faltes! Invita, innovan servicios. San Francisco Hotel, PPC, Pollo Pizza Carne, Luzomayra Montañés, Contadora Pública, Discoteca Palco, Flores y Fiestas Lina, Corpometa, Solución Financiera, Centro de Enseñanza Automovilística, Condullanos, Empresas Públicas de Granada, Heladería Ice Cream.